hola a todos cómo están bienvenidos al canal soy miriam y espero que el día de hoy se encuentren muy bien yo estoy bárbara muy feliz de estar haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes y si es la primera vez que pasas por mi canal te invito a que te suscribas a que actives la campanita para que cuando yo esté subiendo un nuevo vídeo no te lo pierdas lo puedas pasar a ver porque youtube te va a mandar una notificación que hay un nuevo vídeo mío el día de hoy es una colaboración con estas amigas de youtube y en el vídeo del día de hoy junto con el team de coquetear te vamos a mostrar un vídeo dónde vamos a hacer vamos a recrear un maquillaje de una foto puede ser una foto nuestra de una foto de un famoso de una foto de un cantante de una foto de un pariente de una amiga bueno de lo que quieran de lo que elegimos después pasas a verlas a ver qué eligieron ellas pero yo en mi vídeo elegí una foto de rosy man michael que por acá va a aparecer la fotito me inspire en ese maquillaje que ella una vez hizo en su canal me encantó y bueno así es como me salió a mí y te invito a que veas el paso a paso como primer voy a usar este de la marca milani que es hidratante y me gusta porque aparte de disimular un poquito la apariencia de mis poros me ayuda a hidratar a dejar bastante linda la piel para después poner la base de maquillaje que voy a usar la de wet and the wild la foto focus que es una de mis favoritas yo la tengo en el tono green beige voy a colocar en mi mano y después de ahí voy a ir poniendo puntitos en mi rostro que voy a difuminar con esponja humedecida luego voy a colocar un corrector de la marca violeta este corrector es un poquitín difícil de difuminar pero bueno con la esponja humedad se puede bastante yo tengo en el color light por si les interesa saber es el color light y también voy a usar como siempre mi polvo favorito el de rcma voy a hacer un baking y también esto me va a ayudar a con mis sombras por si tengo alguna caída de pigmento y el resto lo voy a sellar también con el polvo suelto pero con brocha este polvo me encanta me gusta un montón después de ir pasamos a poner una prebase de sombras que es la de el fern con archivo y mientras esto se seca voy a hacer mis cejas con este lápiz de la marca ruby rose en el tono oscuro es un poquito oscuro para mí pero bueno poniendo poquita cantidad me sirve voy a peinar mis cejas también de esta paleta de esta es de mis dosis voy a colocar este tono en color piel para sellar toda la prebase esta es en la paleta que tiene los los chicos y éstas de las chicas y en esta voy a tomar el tono que es un color moradito claro no tan oscuro y este sí es un poquito más oscuro perdón el anterior no era morado era un tono un poquito marroncito un cafecito con leche más o menos este sí es un morado con el que voy a dar más profundidad a la cuenca y voy a poner esta sombra que es en crema en un tono nude de natura como base para estos glitters en color rosado estos glitters son no tienen marca no sé de qué marca son esta delineador el líquido es de la marca mi chanel y hacer un delineado que no es tan grueso este delineado es bastante pegadito a las pestañas y la verdad que se trabaja muy bien a pesar de tener esos glitters no tuve inconveniente voy a seguir con la paleta y voy a hacer un un delineado con sombra moradita y lo voy a difuminar un poquito voy a sacar el baking que hice y la verdad que no tuve caída de pigmentos ni nada voy a revisar mis pestañas y con esta máscara de cover girl la total this voy a maquillar un poquito mis pestañas porque eso me va a ayudar después poder tener como un sostén para mis pestañas postizas yo soy terrible poniéndome las pestañas pero me ayuda un montón a maquillar las primero obviamente después las dejo secar y las vuelvo a maquillar para unir las pestañas postizas con las mías pero bueno en esta paleta es la de ruby rose de contornos voy a hacer el contorno de mi nariz para afinarla un poquito en este maquillaje rosy tenía muy marcado lo que es el contorno así que yo traté de hacer lo mismo marcar bien bien los contornos también disimular un poquito la papada con ese bronzer y ahí estoy uniendo mis pestañas postizas con las mías este rubor me encanta es de la marca wet and wild es en un tono duraznito y tiene algunos destellos de la marca su y la línea nagai voy a poner este iluminador que me gusta un montón en la nariz en mis pómulos en la puntita de la nariz también que me encanta siempre tener bien iluminado que parezco un foco pero a mí me encanta también voy a poner cerca de la ceja en el arco de la ceja en el huesito de la ceja perdón para también tener más iluminación ahí y obviamente en el lagrimal este iluminador de su me encanta es muy muy lindo y viene en plateado de dorado el que estoy usando es plateado obviamente y acá también en el arco de cupido para poner después este delineador de labios de la marca abon true colors en el tono canela y este labial de la marca she got de la línea diva en un tono nude y esto tiene un poquito de brillo es cremoso y así quedó el maquillaje inspirado en una foto de rosy y bueno este fue el maquillaje que yo elegí yo igualmente te lo voy a dejar por acá en una fotito te lo dejé también al principio del vídeo cuando estábamos charlando te dejé la fotito de el maquillaje de rosy mind michael en el que yo me inspire para hacer en esta oportunidad espero que te haya gustado espero que haya salido lo más parecido posible no sé obviamente los mismos productos que ella pero bueno trate de usar los mismos colores así que pues ojalá te haya gustado si es que te gustó me dejas un like una manito arriba unos deditos arriba para ayudarme para que este canal crezca muchas gracias por eso también los comentarios me ayudan un montón seguidme por instagram seguidme por facebook seguí a las chicas de coquetear en su fan page de facebook por ahí también estamos así que bueno te veo en la próxima en el próximo vídeo beso chau